Bueno, pues en primer lugar agradeceros a todos vuestra presencia y agradecer especialmente a CIDAUT que nos acoge en su sede en esta actividad vinculada al sector aeronáutico y aeroespacial de Castilla y León. Con CIDAUT la relación es muy larga en el tiempo, nos acompañan su presidente y su director general a los que también agradecemos el impulso en esta actividad y durante 30 años ha demostrado la capacidad de los centros tecnológicos de Castilla y León para innovar, para colaborar con las empresas, con las pymes, para introducir nuevos productos, para desarrollar nuevas actividades. El conjunto de los centros tecnológicos de Castilla y León han venido fortaleciéndose en los últimos tiempos. Cada día trabajan más en red. CIDAUT es un buen ejemplo de ello. Y además damos este salto a hablar de un sector especialmente relevante para nuestra comunidad autónoma. Castilla y León ocupa hoy el quinto lugar de España, el sector aeronáutico y aeroespacial. Somos la primera comunidad autónoma en el número de empresas de primer nivel auxiliares de este sector que ocupa un total de 2.150 trabajadores, lo que refleja claramente la importancia que tenemos dentro de una estructura industrial de nuestra comunidad diversificada y queremos seguir avanzando en el futuro. En nuestra comunidad venimos apoyando al sector. En los últimos siete años el conjunto de subvenciones en materia de innovación aeroespacial y aeronáutica en empresas de Castilla y León asciende a 16 millones de euros. Esto ha permitido movilizar un total de 35 millones de euros para inversiones empresariales, para un total de 42 proyectos de inversión. Y reunimos una serie de condiciones en nuestra comunidad que queremos seguir aprovechando para crecer en el futuro. La primera de ellas es ese tejido productivo de pymes fundamentalmente vinculadas a la industria auxiliar y que ofrece servicios y productos al sector aeronáutico. En segundo lugar, la existencia de un buen número de universidades, fundamentalmente nuestras universidades públicas, que también tienen una formación especializada en esta materia y que vienen colaborando en el sector. En tercer lugar, la existencia de un buen número de iniciativas y de proyectos de apoyo que van desde el centro de láseres pulsados hasta el centro de supercomputación que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y luego, para concluir, el volumen tan importante de centros tecnológicos que tenemos en Castilla y León, CIDAUTE es un excelente ejemplo de ello. Si a ello unimos una serie de iniciativas en materia de ciberseguridad, como el INCIBE, y otra serie de ofertas que podemos proveer, hay que entender muy bien que la Agencia Europea del Espacio, ESA, ha considerado a Castilla y León como un centro de referencia en lo que es el desarrollo para el emprendimiento en materia aeronáutica y aeroespacial. Solo hay tres centros de emprendimiento y tres polos de emprendimiento aeronáutica y aeroespacial en España y están en Madrid, están en Cataluña y están en Castilla y León. Eso refleja claramente la importancia que tiene ese sector y es lo que queremos seguir desarrollando. El PERTE es una oportunidad, pero también los apoyos en ese sentido y este polo del sector aeronáutico y aeroespacial va en esa dirección. Nos comentaban los responsables de CIDAUTE el éxito que esta jornada ha tenido, la capacidad de atracción, el hecho de que la sala está llena, de que incluso haya personas que han solicitado participar y que no había espacio para ellas, lo cual a lo mejor nos habilita para una segunda jornada de estas características. Y desde aquí les quiero agradecer su papel en este sentido y animar, lógicamente, a los jóvenes, a las pymes a seguir desarrollando actividades en un sector que nuestra comunidad tiene algunas ventajas comparativas importantes. Tenemos, por otra parte, una serie de aeropuertos que nos permiten investigar esta materia y un cielo en mejores condiciones que otras comunidades autónomas de posibilitar la investigación por no estar saturado desde el punto de vista del espacio aéreo y eso también facilita el desarrollo de este sector productivo en Castilla y León. Gracias por ver el video.